¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Si no fes molta la vaina! ¡Estic pensant de sortir! ¡Aquí me siente un cop, querida! ¡Por aquí que no fa bonda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Només tenc bones que me facen! ¡Y no puc anar a bobre el temps! ¿Me sienten? ¿Me sienten cap al cul? ¿Me sienten cap al cul? ¡Ay! ¡Ha sentit, Regal! ¡Ha sentit! ¡Fa un día ya que no me han ido, mac! ¡Ay, me voy de capa de casas! ¡Me voy de capa de casas! ¡Me voy de capa de casas! ¡Bon dia, nins i nines! Som en Matxiviu, vermell, vermell, con un caliú. Vaig ser sortida a comprar una estoneta y me ha parecido sentirse la jara. ¿Has visto? ¿Has visto por aquí, la jara? ¡Uy, es una punyetera! I se pensa que pot enganar Matxiviu. En Matxiviu, ningú pot enganar. I Matxiviu no vol que ningú faci mal en els nins i les nines. El camp n'hi ha un. Per això, hi ha quedat una cama aquí. I ara, si m'ajudeu, li fem un encantari i que li pugi aquesta cama perquè no s'ha portat bé. M'ajudeu? Please, please, plas. Y una cama li llevara. Ay 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 kolabi yado!! Alïna alних ciel hada! Aljardard yankar! Nada de esto la p capeaza suarnita!! No ses acuscar nadie mu МихaulNi oi!! No ses acuscar nadie mu!